La cooperación internacional y las autoridades del departamento revisaron la problemática de la migración en Nariño. Es un departamento que presenta un tránsito de población migrante, no solamente proveniente desde Venezuela por la crisis humanitaria que vive este país, sino también de Haití, de países africanos, incluso se han reportado casos de Malasia, de India. El funcionario dijo que son varias las políticas y orientaciones que se aplican en el departamento. De un espacio institucional que nos permita la articulación de diferentes esfuerzos, no solamente institucionales, sino también de esfuerzos de la cooperación internacional, que nos permita tener y contar con mecanismos y herramientas que estén a la altura de poder afrontar esta contingencia que tenemos en materia humanitaria. Recursos de orden internacional se coordinan para atender el grueso número de ciudadanos llegados, especialmente de Venezuela y desde el continente africano.